Bueno, se ha liberado el fin de semana extra largo, al menos de esta protesta. La novedad la hemos conocido hace minutos. Estamos en una semana de que muchos iniciarán seguramente unas mini vacaciones. Porque para muchos desde el Jueves Santo será un momento de relax, de retiro, para otros más espiritual. Pero los aeronáuticos, al menos dos gremios de esa intersindical que tiene entre 4 y 5, habían propuesto una medida de fuerza. No había acuerdo salarial, había una distancia entre las pretensiones y lo ofrecido. Y al menos personal de los pilotos de Aerolíneas Argentinas e Intercargo habían nuevamente llamado a una medida de fuerza porque llevaban un mes desde que tuvieron las últimas reuniones salariales y no tenían mejora en la propuesta. Este paro iba a comenzar el Jueves Santo, el Jueves 28, jueves de la semana que viene, y se iba a extender, en 48 horas previsto, hasta el Viernes Santo, justo en el inicio. Pero ¿qué pasa con el mercado aeroportuario, aerocomercial? Siempre los pasajes se compran con la mayor antelación posible. Eso te iba a decir, Pablito, porque más allá de todo, decís, bueno, no viajo. Pero justamente, dado por las condiciones que todos conocemos y sabemos de sacarlo con anterioridad para que te cueste inclusive menos, esto ya tendría que haber estado más que proyectado por los pasajeros. Les digo, la preocupación de que encima nos pudieran viajar. Y más en un super feriado como Semana Santa. Claro. Tiene que haber pocos momentos en el año tan esperados por los que pueden viajar como Semana Santa. Exactamente. Hace rato pensado ese viaje. Te lo traduzco a números. Sí. En un fin de semana extra largo de cuatro días se movían dos millones y medio de personas en el país. Claro. Ahora van a tener seis porque se suma el primero y el dos de abril con el Día de Malvinas y el periodo Puente del lunes. Es que este es super XL. Claro. ¿Cuánto es entonces, Pablo? ¿Podés recordarnos eso? 4XL más o menos. ¿De cuántos días? De seis días. Dos en una semana, dos en la otra y el fin de semana. Claro. El día jueves santo es día no laborable para muchos. Para otros es día normal. Sí. El viernes sí es feriado. Pero, por ejemplo, para las administraciones públicas en general se les da, se les concede el día jueves. Entonces arman un fin de semana extra extra largo de seis días. Otros que tienen disponibilidad quizá agarran la semana completa. Dicen, bueno, me quedan tres días sándwich y empiezan, pasado mañana, el viernes, empiezan este recreo. Bien. Pero, bueno, son seguramente una excepción, una mínima cantidad. Pablo, volviendo brevemente entonces a esto, la mejora la consideraron buena, la consideraron sustancial. ¿Trascendieron detalles o todavía no hay números? Bueno, en el comunicado que han emitido diciendo que se levanta el paro, dicen que es un acuerdo transitorio por el mes de marzo y este fin de semana extra largo y van a seguir negociando en el mes de abril. Bien.